El cierre a la circulación en avenida Acueducto en el tramo que va de Pablo Neruda hasta Paseo del Parque se debe a que algunas grietas aparecieron en el pavimento de esta avenida, al parecer provocadas por un socavón en el camellón de la misma. Trabajadores del Chiapalla realizan sus labores para determinar si hay peligro de que los automotores circulen por esta vía y también si hay peligro de algún hundimiento. Esto mantiene los dos carriles de acueducto cerrados, por lo que te recomendamos usar vías alternas. Para Tráfico ZMG, Eli Jiménez.